Pánico y temor por sus vidas sintieron los habitantes del asentamiento Andesitos. El fuego empezó inexplicablemente a consumir las pequeñas casas hechas en tabla, tela paroi y otros elementos que fueron de fácil combustión para el fuego. La comunidad trató de apagar las llamas, con baldes y de manera improvisada y colectiva iniciaron solidariamente a ayudarse entre sí. En un momento a otro se gritaba a la gente que qué había pasado. Cuando yo me asomé al patio estaba la casa de la vecina que se había prendido y a lo que yo me asomé estalló el cilindro y todo se empezó a quemar. No nos dimos cuenta en qué instante se quemó todo. Pues dicen que, unos dicen que quemando basura, al fin no se sabe cómo fue ni nada. Al barrio Andesitos llegaron los bomberos, tres máquinas y al menos 25 socorristas le hicieron frente al fuego que consumió varias viviendas. Evacuamos los ancianos, niños, mujeres, hicimos una cadena humana de puros jóvenes y hombres, pues pues no había agua, los bomberos no llegaban, la ruta de los bomberos no podían entrar hasta acá debido al impedimento de la canalización. Entonces mientras llegaban los bomberos hicimos una fuerza humana. Una mujer embarazada que estaba atrás de la histeria la tienen en urgencias en el hospital me parece. Una bebé resultó con quemaduras y fue trasladada al hospital universitario de Neiva. Varias personas trataron de desmayarse en medio del pánico. Algunos se las ingeniaron para sacar las pocas cosas que tenían en sus viviendas, mientras otros fueron víctimas del humo que los aturdió por varios minutos. Hasta el momento se desconoce el número de viviendas que desaparecieron devoradas por el fuego. También los motivos que iniciaron esta conflagración. ¡Suscríbete al canal!